¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien cuidándose en sus casitas. El día de hoy estoy muy contenta porque es un día nuevo para hacer tareas de nuestro libro El Circo de Tomás. ¿Y qué es lo que también teníamos que tener a mano, niños? ¡Muy bien, lápices! Entonces vamos a abrir nuestro libro y nos vamos a ir a la página número 58 y 59. ¿Y qué será lo que iremos a trabajar el día de hoy? Vamos a descubrir cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda. A ver, quiero que todos los niños que me estén mirando levanten su mano derecha. ¿Cuál es, niños? ¿Cuál es su mano derecha? ¡Muy bien! Esa es nuestra mano derecha. Ahora quiero que saludemos a la pantalla con la mano izquierda. ¡Eso! ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien! Bien, entonces ahora vamos a leer las instrucciones. Y dice, niños, dibujen una flor en la mano de Tomás que está a la derecha, ¿ya? Entonces tienen que dibujar en esta mano una flor. Y en la mano izquierda van a pintar un paraguas, ¿ya? Entonces, niños, recuerden, en la mano derecha una flor. Y en la mano izquierda un paraguas, ¿ya, niños? Entonces ahora vamos a hacer esta entretenida tarea, ¿ya? ¡Ya, niños! ¡He terminado mi tarea y miren cómo me quedó! ¡Quedó muy lindo! A la mano derecha de Tomás le dibujé una flor y en la mano izquierda de Tomás le dibujé un paraguas. Ahora quiero que me muestren todos sus lindos dibujitos. A ver... ¡Oh! ¡Qué lindos! ¡Qué lindo les quedó, niños! Y lo más entretenido es que aprendimos cuál era la mano derecha y cuál es la mano izquierda. ¿Cierto, niños? ¡Muy, muy bien! ¡Lo hicieron increíble! Ahora yo me voy a despedir, pero nos vamos a ver en otro video. ¿Ya, niños? Les mando un beso apretado y un abrazo a cada uno de ustedes. ¡Chao, niños!